Buenas tardes Panamá, nos encontramos aquí en el campo de batalla, hoy con mi presencia Janfit, vinimos, tenía rato para hacerme por acá, pero bueno, estamos haciéndole la segunda a la patrona Demi y bueno, vamos a ver qué trae el día de hoy aquí en el campo de batalla, hoy va a ser un día excelente, va a haber nominaciones, hay que preguntar a los chicos cómo se sienten con toda esta presión porque ya creo que es la segunda nominación, no estoy tan pendiente del programa como tal, pero estamos aquí empapándonos y vamos a ver qué nos encontramos por ahí Mira aquí tenemos al muchachón, háblalo muchachón, estoy por acá por el stream, tú sabes que yo vengo robando una vez escenario ¿Cómo tú te sientes en esta oportunidad que has tenido de venir tres días creo que llevas? Esa es buena, dame tus predicciones, primero coméntame cómo te sientes y después dame tus predicciones de la nominación de hoy Me siento cómodo, me siento bien Las vibras son buenísimas aquí en el campo de batalla, siempre es bueno volver y predicciones ¿Quién tú dices? De las mujeres, vamos a comenzar con las mujeres Lo que pasa es que son pruebas que no dejan fluir a la gente, tienes que cargar objetos, ahí cualquiera se puede pelar Exacto, porque es que, no, por lo que veo, los hombres son con llantas y las mujeres son como con un tipo de tuerca, una, no sé Ahí vemos a ver igual, es como un gancho tipo enredado Bueno, vamos a ver cómo les va a las mujeres y a los hombres, esperemos que Felicidades por el stream Ey, ya estamos haciendo el nivel Dale con todo Bueno, estamos viendo qué está, por aquí podemos ver las pruebas que hay hoy Niño, te saco mañana Viste, ahí donde él, ahí donde él la daña, ahí donde él se la daña, por la boca él muere Este es mi hermano Este es mi hermano, bueno Ya está pa' verte de una vez, hermano Vamos a sortear, vamos a sortear, ahorita hablamos con los competidores Vamos por acá Aquí dice la gente, aquí dice la gente, cómo estamos, estoy en el stream, estoy en el stream, estoy en el stream Estamos activos, sé que hay, vámonos Aquí se la han nominado ¿Estamos activos o no estamos activos? ¡Activo! Está la que es Bueno, aquí vamos a sortear Son cuatro o tres Son cuatro o tres Voy a tirar con el carril Falta quién? Moya Ah, bueno, vamos ahí pues Ah, ya está, Moya Moya Sorteo carriles, ven Dos Vamos ahí Eso para que vayan acostumbrándose desde ya El de Moya, bueno, Moya no está por ahí ¿Dónde está Moya? Aquí está Moya, pilla Moya Saca al último Pero es que nosotros habíamos hablado Se habla nada Cuatro, cuatro Moya Dos Foukencio, tres Dimas Y uno el Tigre Bueno, vengan aquí, vamos a correr con las mujeres Metan ahí, metan ahí Pilla Tigre la Tigre la ficha Vamos ahí, vamos a Aquí está mi bebé Mi bebé está nominada ¿La Monique? ¿Cómo andas, amiga? Abriendo el streaming Abriendo el streaming Una chica tan ready ¿Están ready? Vamos ahí Vamos primero, bueno Para que vean que no es preferencia La última, te voy a dar la última y todo ¿Cuál es el...? ¿Cuál es cuál? No, aquí es... Lo revelamos a la cuesta de tres No va a ayudar, no va a ayudar ¿Un personaje? ¡Es que eso va a cuoco! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Aquí tenemos Ok, rojo en el número dos Carril uno, Paola Carril tres, Mónica Y para en el cuatro Vamos a guardarlo aquí igual Se cuenta de izquierda a derecha Uno, dos, tres, cuatro Ven, Mónica, pásame acá la... Vamos por aquí mismo Ey, ¿cómo estás, bro? Mira, yo vine a ver a Ross Yo vine a ver a Ross y así, ¿ves? Streamen Streamen una vez Yo, ¿cómo no? Presente Aquí estamos ¿Qué dicen la gente por acá? Todo fresh ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Cómo así? ¿Quién se queda? ¿Cómo la fue amenazada? Mi parlay Parlay, parlay Ross Farah Paola Mónica ¿Así queda? Ajá, ese es mi parlay Está bueno, está bueno Chaque, me la puede pasar cualquier cosa Porque la he visto Por lo que veo Conozco un poco de Farah Pero lo que he visto Farah es buenísima en nominación No, espérate Y aquí es para cualquiera Primero bien, hombre Primero bien, pues estoy viendo las llantas Me dejé ya por las llantas Y me fui por fuerza Una pregunta ¿A ti tú estás la mujer o los hombres? Ahora venimos con esa Nueva nominación Nos vamos Chao Ayer Celebramos el cumpleaños Del Capirrojo Pero la alegría Le duró poco tiempo O se enfoca O a mí me va Dar igual Totalmente igual A este equipo Y que se elimine El que se tenga que eliminar Se pone los pantalones Porque estoy Cabra y se está perdiendo Todas las mujeres escarlatas En la posición de nominación Lo que me pone triste Es que todas las que vamos a nominación Somos rojas Nos vamos a eliminar entre nosotros Los que siguen la fiesta Son los amarillos Feliz cumpleaños hermano Así se reciben a los viejos Amigos Y a equipo amarillo Son tantas cosas bellas Ese no es el equipo rojo Ese es el equipo negro Todos con camiseta negra Muy buenas tardes Señoras y señores Sean todos bienvenidos Al campo de batalla De calle 7 Panamá Hoy Competencia Denominados Hay 4 hombres Y 4 mujeres Que van a tener que enfrentarse En la tarde de hoy Para mantenerse Portando el color De sus respectivos equipos Y también Los que no logren Llevarse Los primeros lugares Irán directamente A las filas De los amenazados Así es Marco Los dos últimos lugares Pasan de inmediato A la fila De los amenazados Y el día lunes Tenemos la primera competencia De amenazados De esta primera temporada De calle 7 Panamá Y vamos a conocer Quienes serán Los eliminados El día lunes Pero antes de llegar A ese paso Primero hay que cumplir Con la nominación Del día de hoy El señor Alfredo Nos va a contar Cómo Es esta competencia De nominación Gracias Daniel Estamos preparados Para la primera competencia Del día Una competencia Que está complicada Utiliza un elemento En el caso De las chicas Va a utilizar un ancla Y en el caso De los caballeros Van a utilizar Una llanta Tienen que completar Este enredado Con el implemento Hasta llegar al final Y tomar el pañuelo Por las rejas Tienen que pasar Por debajo Y por el táctico Tienen que ir Por afuera Si la llanta Por ejemplo Queda en la parte superior De la reja Ellos igual Para ir a buscarla Tienen que pasar Por debajo de la reja Toman el pañuelo Y regresan por circuito De la misma manera Haciendo completo El recorrido A través Del enredado Por ahí mismo Vamos a explicar De las chicas Es exactamente La misma prueba Con la variante De que ellas Van a llevar Un ancla Es exactamente El mismo recorrido Simplemente Los caballeros Van a necesitar Un poco más de fuerza Porque obviamente La llanta pesa muchísimo más Así que el rendimiento Va a ser Mucho más alto Por acá Me acompaña Leonardo Sabemos que Tuvo complicaciones Con la muñeca Tuvo unas molestias Y tuvo que salir De competencia Así que Como es de costumbre Visitó Al doctor Al médico Y le dieron Unas indicaciones Cuáles fueron Los resultados Con respecto A la muñeca Bueno Simplemente Tuvo un esguince En la muñeca Son cosas Que se me escapan De la mano Valga la redundancia Yo siempre he dicho Los planes de Dios Son perfectos Si Dios quiso Que las cosas Se diesen así Yo simplemente Voy a seguir las cosas El día lunes Porque no puedo competir El día de hoy Voy a estar en amenazados Allí los voy a esperar Y bueno Que se de todo Como se tenga que dar Así que vamos Con todo el día lunes Así tal cual Como lo dijo Leonardo Automáticamente Pasa a las filas De los amenazados Y en este caso Se va a enfrentar El señor Dimas El señor Isaac Y Moya Para ver Cuál de ellos Pasa también A la fila de amenazados Dos se van amenazados Ya con Leonardo Tienen uno Así que arrancamos entonces Con la primera competencia Del día Competencia de nominación Y estamos listos Están en posición Moya Dimas E Isaac Cada uno En sus carriles Preparados Con su equipo De seguridad El equipo de jueces Muy pendiente Por supuesto Nuestro campeón Tanto del fútbol Como de calle 7 El señor Facundo Muy atento Para cantar cualquier Retención que sea necesaria Arrancamos Con la primera competencia De nominación Y esto inicia En Tres Dos Uno Calle 7 Inicia de esta manera Señoras y señores La competencia En donde te conviertes En mejor competidor Creces definitivamente Aprendes Sobre todo La experiencia De enfrentarte En varias Vueltas Seguidas Por Distintas Campanadas Tratando De sobrevivir Competencia de nominación En donde Estamos viendo Estamos viendo Estamos viendo un Dimas Que en esta primera vuelta En búsqueda De hacer sonar Esa campana Está en el primer lugar A la campanada Sale Por su segundo pañuelo Moya muy cerca Isaac también Isaac también Una competencia Múltiples Múltiples equivocaciones Tampo de batalla La competencia Llegase a terminar En este instante La pelea Entonces Está entre Los novatos Dimas Y el Tigre Quienes siguen Intentando Quedarse Con esta segunda posición ¿A cuántas campanadas Vamos producción? Interesante Bueno Me gusta Adivinen Esta competencia Será el primer competidor Que llegue a Siete Campanadas No van ni por La mitad Del recorrido O sea que aquí Cualquier cosa Puede pasar Aquí Puedes jugar Un papel Muy importante La experiencia Moya Está dominando La prueba Por utilizar Un implemento De esta prueba Creo que La experiencia Juega La razón De que El señor Moya Este en el primer lugar Rendimiento físico Lo vamos a ver A partir de la quinta Y sexta vuelta Veremos cuál De los competidores Se va rezagando En esta prueba Vemos un muy buen Rendimiento Al señor Moya Ambas cosas El nivel de experiencia El nivel de rendimiento Ha aumentado muchísimo Él está trabajando Está entrenando Muy enfocado En mejorar En el campo de batalla Sabemos que en la temporada pasada Tuvo complicaciones Pero En esta La historia es distinta Isaac Rezagado En el tercer lugar Veremos que pasa Todavía queda Más de la mitad De competencia Dimas En el segundo lugar Aparentemente Encontró la fluidez En la prueba Al principio Al principio Se le complicó muchísimo La cuerda Se le enredó En varias oportunidades Pero al tener Siete Campanadas Le dio Un respiro Y una oxigenación Mental Para poder verificar En los detalles Donde estaba cometiendo Los errores Creo que ha encontrado La fluidez necesaria Y veremos Si tendrá La capacidad Más adelante Para poder apretar Y recortar Esa distancia Que lleva El señor Moya Sabemos Que solamente El último lugar Es el que va a pasar A la fila De los amenazados Mientras tanto En este momento El señor Dimas Se salva Pero Isaac Está apretando En este momento Me parece Que también Ha encontrado La fluidez Al principio Se veía Un poco confundido En la prueba Pero creo Que está mejorando Y Los tres competidores Están manteniendo Un ritmo Bastante Bastante Exigente Es una prueba Que se ve tonta Se ve sencilla Tuve la oportunidad De hacerla Durante la práctica Y fue bastante Agotadora Fue bastante Difícil Y eso que lo hice Solamente dos pasadas Uno con la llanta Y el otro con el ancla Y de verdad Que exige muchísimo Imagínense ustedes Siete vueltas Daniel Imagínense Que estos competidores Tienen que dar siete vueltas Ya Moya lleva cuatro Dima lleva cuatro Isaac va por su cuarta Esto Piquex extiende Así es Señor Alfredo Una competencia En la cual También hay mucha Resistencia física Por la cantidad De vueltas Que hay Isaac teniendo Problemas Una y otra vez Y por allá Y que es prácticamente Metida En el carril Del equipo O del señor El tigre Del rojo Tratando de apoyar Al novato En este caso Ahí está La quinta vuelta Completa Para el señor Moya Andrés Moya Que ocupa el primer lugar Y tiene una buena distancia Entre su rival Más cercano Porque le va a sacar Una vuelta completa Al tigre Que está En la tercera posición Y media vuelta De ventaja Al segundo lugar Que es Dima Así que podemos decir De que Moya Está hasta el momento Bastante Sobrado De alguna u otra manera Dentro de la competencia Avanzando el tigre Pero se le enreda La cuerda Al tigre Una y otra vez Y hay que decir Algo importante Ellos Escogieron Sus carriles Para practicarlo En horas De la tarde Ellos dijeron Se pusieron de acuerdo Al Fukencio No ir Y estar eliminado Ellos se pusieron de acuerdo Para decidir En que carril Practicar Independientemente De un sorteo Así que Para que lo tengan claro Fue elección De ellos Llegaron Un consenso Llegaron Un acuerdo Y están ordenados En este carril Porque así Ellos lo quisieron Ahí está Moya Avanzando Va a dar Su sexta vuelta El señor Dima Ya tiene la quinta Completa Podrá apretar El tigre Vamos a verlo Moya avanza Moya sale Por su sexta vuelta Moya Y sale Por la última vuelta Moya Moya en este momento Sale por su última vuelta Ahora la pelea está En el segundo lugar Y tercero Vamos a ver si Dima Puede hacer algo importante O si el tigre O si el tigre Puede por ahí Remontar En esta última vuelta Pero es complicado En una competencia En la cual lleva Muchos procesos Poder acelerar Cuando ya tus rivales Se están despegados Tanto Dentro del circuito De calle 7 De Panamá Avanzando Moya Jala la llanta De muy buena manera Ya la tiene Del otro lado Cruza Por debajo De la reja Para buscar pañuelos Y tiene el séptimo pañuelo El pañuelo Que lo colocará Como el vencedor De esta prueba Una vez Haga sonar La campanada Ahí está Moya Avanza El tigre No se va a rendir Va a luchar Hasta lo último Con garra Con corazón El tigre Isaac En esta posición En el tercer lugar Estaría pasando A amenazados Ahí está Apoya ¿Qué le habla El Ikelis Al señor Isaac Alfredo? Jálala Que ya sale Jálala Dale ya El Ikelis ¿Por qué razón Estás apoyando Isaac? Porque está enredado Y me da cosas Pero así enredado O sea Pula amarilla A pesar de que es un competidor rojo Mira Una cosa de amarillo Es una cosa de nobleza Campanada Para el señor Moya Y se salva Era un minino De la nominación Queda libre De las filas de amenazados Y ahora Se mantiene En la competencia Continúa por acá El señor Dimas Viene Viene Atacando el circuito En la última etapa Última campanada Para ambos competidores Tanto Para Dimas Como para Isaac Viene ya Dimas de regreso Isaac Se le ve la cara En el afán de querer recortar esta distancia Y Dimas A punto De tocar la campanada Número 7 Salvándose Regresando nuevamente Al campo de batalla Dimas Con el abrazo De la señorita Niki Cenebra Bueno Isaac Una competencia Bastante complicada Se te complicó El traslado De la llanta Por lo menos En la primera vuelta Y tus compañeros Pudieron aprovecharlo De muy buena manera Para despegarse Y bueno Toca ahora Portar una camiseta negra De amenazados Que es una camiseta Que te pone A un paso De la eliminación Del campo de batalla Pero para que esto pase Tienes que salir A competir el día lunes Te va a tocar Recuperarte Prepararte Y venir enfocado Con los demás amenazados Bueno si Las cosas No se me dieron Como De la mejor forma Me enredé bastante En el circuito La verdad que En esta prueba No había un lugar Donde implicar Otras cosas Que de repente Me hubiesen favorecido Pero bueno La honra y gloria Para Dios Gano o pierda Y ahora lo que sigue Que es enfocarme En el amenazado Y yo voy a guerrear Hasta lo último No me voy a dejar Bueno le toca Aguerrear Sentimientos encontrados En este momento Porque fue una lucha Para estar aquí Y en el campo de batalla Si así bien Como dices Fue una lucha Para estar aquí Y es una lucha Constante Ya cuando estás dentro Así que pues nada Yo voy a pelear Hasta lo último Amenazado Nominado Como sea Voy a pelear Si esta prueba No me fue muy bien Creo que voy a trabajar Hasta que la próxima Me vaya bien entonces Pero no me voy a dejar Cuando luchó Las personas Tal vez no saben Pero el proceso De Isaac Ha sido prácticamente De un año Estuviste acá También viniendo Con Cocolín Al principio En la temporada anterior Hiciste casting Gastando pasajes Por decirlo de alguna De otra manera Desde Chorrera Una y otra vez Acá No se te Ni siquiera Muchas veces Llegaste acá Y no se te da La oportunidad De estar Pero insististe Insististe Y estás aquí Claro mira Las cosas pasan Cuando Dios decide Y si el quiso Que no fue en la primera Pero fue en la segunda Quien soy yo Para cuestionar Sus planes Y ahora que estoy aquí Pues Es difícil también Cuando estás dentro Ni un rival Es sencillo Y Afrontar lo que venga Yo voy a luchar Hasta el último Hasta el último día Pero no pienso Irme el lunes Voy a pelear Voy a pelear Con todas Está Foukencio Está Adrián Fabián Y en este caso Entras tú Creo que estás enfrentado A los tres competidores Novatos Vendos al señor Foukencio Al señor Foukencio Me enfrenté Pero en etapas Aspirantes Creo que no No cuenta Todos son rivales duros Pero yo también Voy a ser duro Para ellos Y vamos Vamos a afrontarle De la mejor manera Ahora Enfocarme En recuperarme Y venir Con las mejores vibras Del lunes Bueno Ahí está Palabra Del tigre Y cuando habla De que no cuenta Enfrentarse Él A Foukencio No lo dice En la mala manera De que no es Que no cuente Como rival Sino que no cuentan Esos enfrentamientos Porque eran aspirantes Apenas Para que no se malinterprete Con los pelados Por acá Porque muchas veces Reciben y toman Palo de más Seguimos Por acá Porque quien Roncó Y quien quedó En el primer lugar Y demostró Que merece La camiseta Del Super 99 Y estar En el campo De batalla Fue Andrés Andrés Cuestionado Criticado Tuviste una semana dura Una semana dura Porque lidiar Con las personas En la casa Día a día Ahí Las redes sociales Todos los días Machacando 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 No es sencillo Si no es fácil Mira ahorita mismo Tengo muchos sentimientos Encontrados Porque Sucedieron muchas cosas En el campo de batalla Yo no Yo nunca Desde que llegué acá Y mis compañeros Saben De la temporada pasada Yo nunca hablo con mentiras Siempre que me paro En el micrófono Es hablar Sobre la verdad Ronco sobre la verdad Y el señor Isaac Dijo una mentira Antier Cuando habló el lobo Antier Antes de ayer Cuando habló el lobo Y es que yo le dije A mis compañeros Que lo nominaran a él Yo jamás dije eso Me malpuso delante De toda la gente Que está allí Y yo no soy así Mis compañeros Saben que yo no soy así Entonces Claro Ahorita que él Ronca Antes de tiempo Como buen novato Diciendo que me va a ganar Diciendo todo eso Entonces ¿Sabes? Son muchos sentimientos Encontrados Mis compañeros Ahorita El señor Ya el señor Me dice No le padezco En la misma moneda Sé diferente Pero ¿Sabes qué? No Porque todo el mundo Que quiere venir aquí Quiere venir a roncarme Quiere venir a desafiarme Quiere venir Quiere venir a Quiere venir a A menospreciarme Y no señores Entonces Vienes Me menosprecias Hablas con mentiras Te defiende tu hermano Y pierde No papi No papi Así no se hacen las cosas Entonces ¿Sabes? Al final yo creo que El punto de mis compañeros Es el mejor Que ya Esto pasó Tenemos que enfocarnos Ahora en la competencia A ganarle a ellos Yo lo dije la semana pasada Nuestra pelea es contra los amarillos No entre nosotros Y está bien Está bien Pero así Como me lo dijeron a mí Aconsejenlo a él también Y que no hable con mentiras Diciendo Diciendo cosas Que él es mejor que yo Que él es mejor que yo Papi Pare firme Y diga la verdad siempre Yo Porque yo Voy con la verdad por delante Sea como sea Sea malo Sea novato Sea lo que sea Con la verdad La verdad te va a llevar lejos Con esta palabra del señor Moya Algo exaltado Propio de la competencia Del calor también de la misma Le tocará a ellos Como dos varones También arreglar sus situaciones Personales Pero Nos vamos a preparar Para la competencia Femenina Donde sí o sí Dos rojas Van a ir A la posición De amenazados Competencia que llegue Gracias a Super 99 Claro que sí Yo todavía me quedo Con la interrogante De dónde y cuándo Están roncando Yo no he escuchado A nadie roncar En toda la temporada Y yo solamente Los escucho decir Que yo ronco Me roncan Me roncan Yo no he escuchado Ningún ronquido Para el ronquido Que yo conozco Suena más o menos Algo así Es un problema Respiratorio Al momento de dormir Chamo Yo no sé si yo estoy Muy viejo O que O no sé si nací En el país Equivocado ¿De qué año Es usted señor Marco? Yo soy un poquito Vintage Usted es como Como boomer Baby boomer Probablemente Digo yo en algún En algún reggaetón En algún momento Escuché algo De Puerto Rico De alguien que decía Que roncaba Pero igual No entiendo No hay nadie Durmiendo Es que es algo Es algo de los millennials Ok Eso es lo que sucede En redes Ustedes me pueden explicar A qué se refieren Estos competidores Cuando dicen Yo ronco Él ronca Ella ronca Ah no Pero es que ya va Espérate Me están corrigiendo Los muchachos por acá Me dicen que eso es algo De los centenials Son de los nuevitos Exacto Yo soy millennial Así que yo tampoco Sabía mucho Qué significaba roncar Yo pregunto Yo pregunto también Yo tuve que preguntar Me gusta no saber Para no sentirme perdido Y que no Estoy en la movida Es que me siento Me siento como Bueno Así como vintage Pero bueno no importa Usted nos responde en redes Y se lo voy a agradecer Bastante Lo cierto es Que nos preparamos ahora Para el enfrentamiento Femenino En la competencia De nominadas Y quienes están En el punto de partida Van a tener una tarea Bastante complicada Y me refiero Más que todo A Farita Seguida De una Paola Que se van a estar Enfrentando A una Ros Y a Mónica Lee Ojo Hay presión Para todas Todas tienen Su distinto Nivele De dificultad Para esta prueba Que arranca En Tres Dos Uno Calle Siete Inicia Inicia la competencia Femenina De nominación Mónica Lee Paola Viale Rosemary Y la señorita Fara Tres competidoras Rojas Y una competidora De la Fiebre Amarilla Una competencia Prácticamente Igual a la De los caballeros Con la variante De que ellos Van a utilizar Un ancla Rosemary Dominando la prueba Recordamos Que va a la Primera campanada Apenas Veamos Como se desarrolla Esta prueba Es una prueba Muchísimo Más rápida Por lo tanto Las campanadas De las chicas Se van a dar Mucho más rápido Por aquí La señorita Rosemary A su primera Campanada Primera campanada Paola Primera campanada Mónica Y la primera De Fara Y esto va A Siete Campanadas Sigue avanzando Por acá La competencia Rosemary Dominando De una manera Impresionante El circuito Paola Viale En el segundo lugar En el tercer lugar Mónica Lee Haciendo también Una muy buena pasada Y Fara En el cuarto lugar Tres competidoras Experimentadas Versus Una competidora Novata Pero Fara Ha demostrado Que tiene resistencia Es una competidora Que no se rinde Que siempre Mantiene un ritmo De principio a fin Veremos Como se desarrolla A medida que va Avanzando la prueba Hasta ahora Apenas Han transcurrido Un minuto Con treinta segundos Y se han dado Dos campanadas Por parte De las competidoras Rojas Fara ya también Va por su tercera Campanada Prácticamente Media vuelta De ventaja De la señorita Rosmari Increíble El desarrollo El desenvolvimiento De Rosmari En esta prueba Muy explosiva Muy concreta Y segura A la hora de ejecutar Se nota Que practicó Las competidoras La competidoras Muy buen rendimiento De parte De la señorita Rosmari Dominando la prueba Mónica Lee Ahora pasa Al segundo lugar Tres campanadas Para Mónica Tres campanadas Para Paola Y también Tres para Ros Pero ya va Por su cuarta Campanada Se pelean El segundo lugar Entre Paola Y Mónica Señor Daniel Siguen por aquí La competencia Mónica Lee Está en el segundo lugar Pero Paola Muy muy de cerca Daniel Va a estar bueno Esa pelea En el segundo Y primer lugar Perdón El segundo Yo creo que En el primer lugar Se va a mantener así Rosmari Está imparable Porque lo ha hecho En un inicio Ha salido Con mucha explosividad Rosmari Y va a ser muy complicado Que la agarre Avanza De muy buena manera Y recordar Que los dos últimos lugares Van amenazadas Vamos a ver Mónica Lee Y Mónica Lee La reina china Avanzando Está en el segundo lugar Vamos a ver Si Mónica Lee Prende la moto Prende la vespa Que tenía La scooter Y logra Alcanzar a Rojo Hacerle presión O si Mónica Le baja Y Paola Tendría entonces La oportunidad La chance De también Alcanzar Y pelear Por ese segundo lugar Avanzando Y a Rojo Tiene cinco campanadas Lo hace muy bien Llega Lanzamiento De grillete Toma el grillete Con una mano Lo hace ver fácil Una coreografía Lo que está haciendo Ross Los movimientos En cada una parte Del circuito Son los mismos Movimientos Para todo Y esto es lo que ha marcado Una diferencia Entre las chicas Ahí está Ross Ya está saliendo El táctico Mónica Lee Entrando A la parte De los giros Qué buena competencia La de las damas Marco Tremenda competencia Cerrada Rosemary se fue Rosemary se fue hace rato Ahora tiene seis Campanadas Se sale Por su último pañuelo Mientras Es que en un lugar Sigue estando disputado Entre Mónica Lee Que le sacó Ahora Una ventaja A Paola Da también Su sexta campanada Sale por su última vuelta Y está Paola Entrando en la posición Complicada Para Desde un inicio Cometió Pues Algunos errores Y eso La colocó En la cuarta posición En la cual Se ha quedado A lo largo del enfrentamiento Ross viene de vuelta Mónica Lee Metiéndole velocidad Acercándose De poco a poco A una Rosemary Que prácticamente Se la ha agarrado Ya con calma Porque sacó La ventaja suficiente Como para salirse Bien librada De la competencia Y con esta campanada Primer lugar Para Ross Quien automáticamente Se coloca su camiseta roja Y segundo lugar Para Mónica Lee Quien también Se salva De la nominación Dejando en un tercer lugar A Paola Quien a pesar de haber dado Una buena competencia Hubieron Diferencias mínimas Con la actuación De Mónica Lee Que la pusieron En ese tercer lugar Quien al igual Tenemos a los protagonistas De la competencia De amenazados El lado masculino Tenemos a Adrián Fabián Leonardo Tres competidores Del equipo amarillo Y uno del equipo rojo Que es nada más y nada menos Que Isaac El Tigre Y por parte Y por parte de las mujeres Que conforman Este enfrentamiento Será Yanis Paola Sori Y al contrario De la parte masculina Tres competidoras Rojas Y una amarilla Que es Farah Señoras y señores Esta competencia Será el día lunes Y lamentablemente Empezaremos A despedir Competidores De la temporada Mónica Lee ¿Cuándo fue la última vez Que usted fue A una prueba De nominación? No sé Pero estoy segura Que fue hace más De siete temporadas Muchos años pasaron Sí, sí Muchos años Y sobre todo En las nominaciones Cualquiera puede ganar Porque siempre es incierto Un error Haces mal el circuito Te retienen Y bueno Siempre está para cualquiera Aquí la clave es Nunca Subestimar a nadie ¿Cómo sentiste? Estás nerviosa En campana Porque no es lo mismo Llegar acá Hacer una pasada Una vuelta Era un error No, tu equipo Lo remienda Lo remenda O tú vas en la otra vuelta Y lo remendas No, acá Tú Contra las demás chicas No, y te digo Dani Me equivoqué En la primera pasada En la primera pasada El grillete Se me quedó trabado Y yo dije Bueno O aprietas O te pasan Entonces Nada, me gusta más así Porque solamente depende de mí No perjudico a nadie Y nada Pues estuvo muy buena la competencia Y sobre todo reñida Era para cualquiera Esta buena competencia Para Mónica Lique Después de Un largo tiempo Vuelve al campo de batalla Y Quien no le fue muy bien Fue a Pa Emily Está muy triste Pa ¿Me anda a decir? Sí No, en verdad No era una competencia Que era para cualquiera Como dijo Mónica Era una competencia De quien pudiese No cometer errores Además Con los gritos A pesar del cansancio Era una Competencia De concentración Y los errores Te costaban Que te sacaran Mucha ventaja Bueno Después de meses No estoy satisfecha Porque no logré Lo que quería Pero Amenazados No es mi primera No quiero decir Última vez Pero puede ser Que no es primera Ni última vez Que voy a estar Amenazados Y siempre salgo Entonces Voy a confiar en mí Y en mis En mis fortalezas Bueno, ahí está Pa Siempre una chica Con un buen sentido El humor Una chica muy competitiva Y la verdad Muy humilde Que llega el señor modelo Por acá Pero por qué Por abajo de la mesa Señor modelo Venga Venga Sea un caballero No pasa nada Como su capitán Que llegue Denle un abrazo Por favor Gracias ¿Qué palabra le dice A Paola Señor Creo que Creo que le comuniqué Las palabras A través del abrazo A Daniel Son palabras de aliento Son palabras de amor Le dije Tranquila Son errores Hablaba con Nicky Con su mejor amiga Me dice ¿Por qué Paola está brava? Le dije Está brava porque Dice Que cometió errores tontos Pero Daniel Es el campo de batalla Nos han pasado todavía Competidores Mil veces más experimentados Todavía Todavía cometemos errores Todavía cometemos errores Tonto Lo único que te puedo decir Sigue echando para adelante Sigue trabajando Que tú eres un atleta Y en tu cabeza Físicamente y mentalmente Estás más fuerte que todas Así que nada Seguí trabajando Estás bien Estás bien Siento que las palabras Tenían que terminar Con un besito ¡Ay! ¡Ay! ¡Italiano, Daniel! ¡Italiano! ¡Su poza aladito! ¡Ah! ¡Ay! 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 Señoras y señores Después de este acto Tan hermoso Tan lindo Vamos a reírnos un rato Con el siguiente video Preparado por el gran Germán Germán Cho Adelante Producción Este muchacho me llena de orgullo ¿Qué es eso? Es guiñar No parpadear mollejita Yo no quería Así sucedió Duele porque es fácil Pararse aquí Ey, ey, ey Me caigo Qué pacho Qué pacho TerraNator El coche más poderoso Que ha existido Con tracción 4x4 Y dos turbomotores Ese sí Esto ¡Mames! Hasta se me pudo La piel chinita ¡Ve! ¡Feliz cumpleaños modelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, blanca de agua Porque esto es África Si hay algo que no se puede negar Es que Moya está pegado Y es más Te voy a decir algo Yo no salí en ningún BTR Hermano Para que a mí me sacaran un BTR Pasaban como dos meses la temporada Germán Broder Ya tú No te voy a decir nada Broder Mira, en la primera competencia del día Válida por 100 puntos Los competidores tienen que colocarse arnés Porque van a realizar un enredado a través del parrón Cuando llegan al final del enredado Se van a encontrar con las tres tablitas Para armar una casita Y tienen que caminar encima de una tabla Para poder armar la misma Así como lo voy a hacer yo Después de desconectarme en este momento Paso por encima de la tabla Caminando con mucho cuidado Porque van a ver otras casitas Que cada uno de los competidores Va a armar Entonces, cuando lo logren Regresan con mucho cuidado De no tumbar la torre Porque si no tienen que armarla nuevamente Se conectan al enredado Y llegan hasta el final Haciendo el recorrido completo Tocan campana y dan espacio Al siguiente competidor Para que ataque la prueba Y pueda armar su siguiente casita ¿Qué pasó, Raz? Te estás adelantando, hermano Calma, pueblo Si quieren seguir a Raz Arroba DJ Raz Panamá Y arrancamos entonces con la competencia ¡Ay! ¡Suéltala! ¡DJ Raz! ¡Ay! ¡Tres, dos, uno! ¿Es la mejor Coca-Cola de todas? ¡Claro que sí! Atrévete a probar el irreversible sabor de Coca-Cola sin azúcar En su presentación de 355 ml Y por solo 50 centavos ¡Vamos por más! ¡Vamos! Y estamos de vuelta por acá en el campo de batalla Y el objetivo del Pacto Ético Digital Es fomentar el uso de responsables de las plataformas digitales No dejes que las redes te enreden Únete en pactodigital.com Aquí me encuentro con Alejo Mi brother Ya, de una Hay que mejorar un par de cosas Porque esto es primera vez Yo mismo ustedes competí, hermano Papá ya ha visto papel de partida, hermano Así mismo Ya abrieron Ya abrí el paso Así que ya tengo que caminar Te quedaste aquí Hermano ¿Cómo viste esta competencia de amenazado? Eh, de nominado Mira, ya Ya estoy adelantando la cosa Estás adelantándome Como que tú qué sabes Pero ¿Cómo tú ves esto? El lunes es amenazado El lunes es amenazado De una Ya el lunes venimos No hay fin de semana O sea, ya no pueden salir Que hacen nada Nada Tienen que ir de aquí Pa' su casa Fin de semana Fin de semana Momia Momia Pero ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Hemos visto que ha estado entrenando a Paola Viale Yo también le he visto bastante potencial a ella Desde la primera temporada que tuvo conmigo ahí ¿Cómo la ves tú? Eh, en verdad hubiese preferido que Habría preferido que la prueba fuera un poquito más de destreza Porque así ya tú ves que tienes que mejorar físicamente el competidor Pero era prueba de mucha competencia y muchas mañas Entonces ahí ya Paola tiene que saber que tiene una posición Que solamente te ayuda a mejorar la experiencia Sí Mónica es una campeona Mónica ha tenido muchas etapas verdes Y aplicó todo lo que sabía en la nominación Ross también tiene bastante tiempo de estar en Calle 7 Y también supo que tenía que salir a atacar la prueba desde un principio Porque tenía a Mónica ahí Paola hizo el trabajo que tenía que hacer No dejarse vencer de una novata que acaba de llegar ¿Entiendes? Entonces lo hizo bien Solamente que hay mañas que ya tiene que aprender Que yo no se las puedo enseñar en entrenamientos Que sí le puedo decir que va a pasar Pero esas solamente las aprendes en el campo de batalla Uno mismo, uno mismo Yo mismo lo dije O sea, era complicado Iba a ser complicado porque Lo que fue Mónica y Ross salieron disparadas de una vez O sea, fueron a lo que fueron Mira aquí nos encontramos con Paola Te quiero felicitar porque igual es primera nominación Después que saliste del campo de batalla ¿No? ¿Cómo te sentiste? O sea, a pesar de todo Yo lo que le estaba diciendo Lo que estábamos viendo acá es que bueno Salieron, tuviste unas competidoras de Ross y Mónica Que salieron a matar Y eran rojas Y eran rojas Era súper triste enfrentarme así Pero ahorita ya me mentalicé Una chica amenazada Una chica amenazada Pero obviamente O sea, cuando yo terminé Yo me enojé Trancao Me enojé horrible Porque yo sentía cada vez Cada error que yo cometía Yo lo pensaba Claro Pero en la noche No pasa nada Hay que salir de eso Y ya tú sabes ya cómo salir de eso Y Alejo dice que me vio O sea, no ataque el táctico Como debió haber sido Pero yo Por ir pensando en que no se me enredara Pero uno tiene que arriesgar Claro Y por acá mi mamá El súper no entienden Está siempre cerquita Visita nuestras 49 sucursales De que te conviene Te conviene ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, pero voy a poner Que me lo platifiquen aquí de una vez Como sea Hay que ganárselo Ya me lo gané de una vez Me lo tengo que volver a ganar Tienes que bailar Ser dinámico Pero a nosotros nos gusta ¿Qué? Competir Ya, bueno Vamos a rapito por acá Con los competidores que acaban de salir Ya pudimos hablar con Paola Se está poniendo el sudor de Paola ¿Qué asco? Hermano Yo estoy Que ese polvito está frío Eso no sé si es buena suerte La verdad Esperemos que sí Vamos a ver Voy a asurrarme Vamos a ver Pero bueno Vamos a seguir por acá Ya pudimos hablar con Paola Uf Ya dicen que es 30 segundos Dicen que es 30 segundos Vamos a tener que cerrar Pero ahora venimos con más Y recuerden El objetivo del Pacto Ético Digital Es fomentar el uso responsable De las plataformas digitales No dejes que las redes te enreden Únete en pactodigital.com Vámonos con la señal Para un mejor acceso a tu mesa de votación O para votar adelantado por internet Tu voto tiene poder Estamos listos entonces Para la primera competencia del día Válida por 100 puntos Y esto arranca En 3 2 1 ¡Cállate! Inicia señoras y señores De esta manera El primer enfrentamiento En equipos Válido por 100 puntos Nixon Por parte del equipo amarillo Recordemos que está Reemplazando a Leonardo Mientras que pueda volver Al campo de batalla No sé si vuelva de aquí al lunes Muy malas noticias Para él sería Si no puede ser En la competencia de amenazados Por parte del equipo escarlata Que está realizando La pasada de Jean Monelo Armando la torre de cartas Torre de cartas Competencia clásica Del campo de batalla En donde pareciera Pues ser fácil Pero a la hora De ir aumentando los niveles Se va a complicar Bastante para cada competidor La campanada suena En el carril escarlato Y la oportunidad es Para Rosemary Que sale a toda velocidad Luego de la competencia De nominadas Salió con el primer lugar Dando un golpe de autoridad De la tremenda manera Como atacó el circuito Ross Y automáticamente Porta nuevamente Su camiseta Oficial Del equipo rojo Mientras que En el lado amarillo Tenemos nada más y nada menos Es que la capitana Eddie Kellis Avanzando Colocando su nivel Con las cartas De madera Y si cae la torre Recuerden que tienen que Volver a armar Todos y cada uno De los niveles Que estaban Antes de hacerlos Colapsar Así que hay que tener Mucho cuidado En el momento Va a atravesar Principalmente este tablón Que está Atravesando De vuelta Eddie Kellis Para buscar la campanada Rosemary Avanzando Con efectividad Viene El relevo Campanada Y el que tiene la oportunidad Es Cocolin Que se quedó con ganas De bailar Pero ya tendrá Otra oportunidad Coco Sale con la ventaja Del equipo rojo Que tiene dos campanadas En este momento Y quien tiene la oportunidad Por parte del equipo amarillo Es Brian El nido de Chilibre En esta competencia Que llega gracias A Super 99 Que está siempre Cerquita de ti Y de todos los panameños Con la mayor variedad Calidad Y los mejores precios Super 99 De que te conviene Te conviene Tercer nivel Para el equipo rojo En manos de Cocolin Tercer nivel también Para el equipo amarillo En manos De Brian Técnicas Distintas Utilizan Los equipos El equipo amarillo Decide alternar La dirección De la torre De cartas Movida Que me parece Muy inteligente Al igual Que con la torre De cubos Colocarlos De esta manera Les da Un mayor apoyo Mientras Que el equipo Rojo Los coloca Todos De una En una sola dirección A ver Porque me parece Que a la larga Esto podría quizás Darle problemas O no Ellos fueron los que Practicaron Vamos a ver Como les da La campana roja Le da la oportunidad A Paula Quien lamentablemente Sigue portando Una camiseta negra En esta ocasión La más delicada De todas Amenazada Tendrá que enfrentarse En la competencia Del día lunes Para mantenerse Aún en el campo De batalla Mientras Que del otro lado Revolcándose un poco Tenemos a Sol Avanzando Por parte Del equipo amarillo Tratando De acercarse Paola Ahora Revisando La estructura Escarlata Mientras que Sol Decide atacar Inmediatamente Podría El equipo amarillo Remontar En manos de Sol Y parece Que sí Parece Que lo está logrando Y empieza A retornar Igual que Paola Pero ahora El equipo amarillo Tiene uno o dos Pasitos De ventaja La competencia A partir de este momento Se va a poner Interesante Porque ya no hay Más cartas De madera Disponibles Alfredo ¿Qué va a pasar A partir de este momento En la competencia? A partir de este momento El competidor Que llega A la tabla Tiene que tomar El pañuelo Y regresar Sin derribar La torre Correcto Y si eso ocurre Si se llegan A caer las tablas Entonces tiene que armar Otra vez Todo el castillo Todas las casitas Para poder avanzar A través Del circuito Vemos A dos competidores Del equipo amarillo El señor Kevin Y por parte Del equipo Rojo El Elfo Dimas Un excelente novato En esta temporada Que bueno Es un diamante En bruto ¿Qué quiere decir Un diamante en bruto? Que es un competidor Excelente El cual hay que trabajar Para poder pulir Todas esas Debilidades Que podría tener Que son Digamos que muy pocas Pero se pueden trabajar En el camino Quiero felicitar Al equipo de jueces Que últimamente Ha hecho un trabajo Increíble Con las pruebas Me gusta esta primera competencia Porque tiene dos elementos Súper complicados El enredado La casa La torre de casa Eso hace Que puede irte bien En la casa Pero si no te va bien En el enredado Te pueden recortar La distancia Así que hace Que la prueba Sea mucho más vistosa Para la gente en casa Y para todos Acá en el campo de batalla También Porque no se pueden Quedar por fuera El equipo General de producción Los camarógrafos Todos hacen un trabajo Increíble Ustedes no se imaginan En la casa Todo lo que hay que hacer Para poder sacar Este programa Adelante Es un trabajo Abismal Y cada uno Tanto el elenco De los competidores Como toda la producción En general Hace un trabajo Impecable Y un esfuerzo Abismal Para poder sacar Adelante Este programa Seguimos por acá Por la competencia Vemos a la reina china Mónica Lee Atacando el circuito Al lado Por parte del equipo Amarillo Niki Caminando ya En retroceso Por la tabla Con el pañuelo En la mano Deben ser muy cuidadosas Las competidoras Y los competidores A la hora de bajar De la estructura Porque Al realizar algún salto Podría generar Una vibración Que tumbe las tablas Muy bien El rendimiento De Niki En este enredado Impresionante La velocidad Con la que pasa El enredado Muy efectivo Fallaba la campana Pero se recupera Rápidamente Y la toca Se desconecta Mónica Lee Le da el espacio A Moya Que viste nuevamente El derribar El derribar Alguna de las torres Podría marcar la diferencia En esta competencia Podría darle la ventaja A cualquiera de los dos equipos Ya modelo muy pendiente Le indica a Moya Que tenga mucho cuidado Que vaya con calma Hora de ejecutar este circuito A enfrentarse este próximo lunes En una competencia Se ha amenazado A demostrar Que quieren Quedarse En el campo De batalla Señor Marco Y acá seguimos entonces En este enfrentamiento Delicadito Toma el pañuelo Sorry Toma el pañuelo Fara Oye y por acá Está la nutria De agua dulce Señor Alejo Bienvenido Y eso milagro Que usted está por acá Acompañándonos En la tarde de hoy Fara es muy bueno Ah sí Claro Claro Hay muchos competidores buenos En esta temporada Siendo novatos Como Nicky Ah bueno Sí Tiene que ver algo Su visita con Nicky 100% ¿Por qué? Tengo que ver cómo compite Para ver si tiene que mejorar algo ¿Está entrenando con usted? 100% Está en buenas manos entonces Con la nutria de agua dulce Tremendo competidor acá De calle 7 Panamá ¿Alguien más entrena con usted? Paola Viale Muy bien Bueno no le fue muy bien a Paola En la tarde de hoy En la competencia de nominados ¿Qué fue lo que pasó? Maña Tiene que aprender mucha maña Ella es muy noble Ella es más mañosa Es muy noble Me quedo con esas palabras Porque estoy totalmente de acuerdo Y para competir contra competidoras Como Ross O como Monica Lee Pues definitivamente Hay que tener maña Para poder salir Bien librado Bienvenido Alfredo Digo No es Alfredo Disculpe Alejo Disculpe Lo que pasa es que Alfredo Está aquí todos los días Se parecen un poquito Y todo Tiene así como el mismo porto El colorcito de piel Acá El baile Sobre todo el baile Usted sabe que Esa sangre de agua dulce Que tiene el baile entre sus venas Pues es una cuestión que vaya Y bueno Lo cierto es que continuamos Y el equipo rojo sigue con la ventaja Ross Ahora Vemos a una Ross Volando en el campo de batalla Increíble La manera como Ross está atacando ¿Cuándo? Entramos en el último minuto de la competencia Último minuto de la competencia Y esto está prácticamente empatado Con una pequeña ventaja Del equipo rojo Ross Mari tome el pañuelo Tiene que regresar con mucho cuidado Ambas competidoras Ahora Una al lado del otro Edi Kellis Aprovecha de que es chiquitica Y su peso corporal Para avanzar más rápido en la tabla Y ambas Entran ahora al enredado A atacarlo de muy buena manera Una al lado del otro Oh Dos competidoras muy rápidas A la hora de hacer este enredado Sale Edi Kellis Sale Ross Mari También se desconectan Ambas competidoras Y le dan El espacio A Brian Y a Cocolin Atacan el circuito De muy buena manera Muy fluidos Ambos competidores Esto Se va a terminar En 10 segundos El tiempo Y probablemente Se define En la campana Uy Arriesga Brian Y avanza muy rápido Por la tabla Cocolin Con mucho cuidado Pero muy de cerca Se termina el tiempo Esto va a terminar En la campana En la campana Avanza Nio Abranza Coco Siguen los dos competidores Van por el enredado Siguen Uh Coco se enreda Brian se enreda Siguen los dos competidores Se ataca Brian Sigue Coco Se empata Han estado Cardiacas Siempre las primeras pruebas Alguno de los dos equipos Se va con una ventaja amplia Pero esto ha sido diferente Y gracias a que a estas competencias Han estado muy buenas Excelente el rendimiento De los competidores Pero estos primeros 100 puntos Se van Para El equipo Amarillo Bueno Y después de ver Como el equipo amarillo Logra robar Por ahí Los primeros 100 puntos De la tarde Dimas Vamos a hablar con Dimas Dimas Tú eres Muchacho nuevo En el campo de batalla Estás aprendiendo Todavía En estas primeras semanas Para ti ¿Qué sientes tú Dimas? Porque tal vez Si hablo con Jan Con Coco Ya son competidores Que han estado acá Y pueden darme una opinión Que es las que ya conocemos ¿Qué sientes tú Que está pasando En el equipo de Carlota? Siento que Son Errores De personas Que no deberían Cometer esos errores ¿Me entiendes? Son errores pequeños Que Nos están afectando También mentalmente En estos días Entramos Con toda la actitud Y Se hizo lo que Lo que hicimos Nos llevamos la tarde Y ahora Perdemos una competencia Y ya todos los ánimos Bajan Siento que también Mentalmente Estamos caídos pues Y así que Pero nada Confío en la furia Y sé que vamos a levantarnos De esta Y vamos a salir con la tarde Si Dios quiere El día de hoy Una palabra de Dimas El tigre También Triste Se ve por acá Un tigre Tres tristres trigres En un trigal Lo dijiste mal Yo sé Tres tristres trigres Comen trigo En un trigal Tres tristres trigres Comen jabalí En un trigal ¿Un qué? En un trigal Oiga Por ahí Alguien le dijo Cuñada A alguien Vamos a ver Porque Hay amor En el campo de batalla Es lo que sobra hoy día A ver producción Yo estoy en pareja De duelo con Dimas Antes de empezar La competencia Viene él Se más cerca Vamos cuñiz Cuñiz Hay algo que yo no me he enterado Vamos cuñiz Dimas Hey Dimas estaba aquí Hey Dimas estaba aquí Y desapareció Es que él es el elfo Una cosa vaya Ahí lo vemos en pantalla Míralo 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 Es un Este es un bandido No lo vamos a hablar Es un pillín Ahí está Él sabe por dónde ganarse Cuando tú estás empezando En esto del amor Tú tienes que irte por la mejor amiga Estamos listos Y preparados Para recibir la segunda competencia Del día Señor Alfredo ¿Cómo será? Segunda competencia del día Valida por 200 puntos El equipo amarillo Se lleva la primera competencia Pero ahora Ahí vemos a Niki Preparándose Para la competencia La primera competencia Va a ser de esta manera Salen desde la campana Directo Permiso Dimas Permiso ya Salen directo Hacia la estructura Deben ingresar En el segundo recuadro Se conectan Y suben por la escalera De la manera más rápida posible Cuando llegan arriba Se deben deslizar por el cilindro ¿Qué pasa? Aquí Ellos no pueden colocar Ni el estómago Ni la barriga Ni el pecho Sino que tienen que ir Obligatoriamente sentados Y tampoco Pueden apoyar las piernas Para avanzar Eso se ve un poquito alto Alfredo Se ve alto Se ve alto Y está alto Y mira ¿Te acuerdas que Sol Le tiene miedo a las alturas? Bueno Lo hubieses visto Como pegaba a gritos Porque además La prueba se acaba Cuando uno de los competidores Toma pañuelos Y de allí Los jueces Te van a bajar Y el vacío Que se siente Cuando te lanzan Por el precipicio Bueno Te podrás ir A la pobre Sol Estamos listos entonces ¡Qué voluntadita Sol! Prepárese Estamos listos entonces Marco Para la primera competencia Arrancamos en ¿Quieres bailar? Pero Está bien pues Raz Suéltala Suéltala Arranca el primer duelo De altura En este segundo Enfrentamiento De la tarde Válido por 200 puntos Modelo En el carril Escarlata Se enfrenta Kevin Empiezan a avanzar Kevin que le roba Un poco de distancia Cae Kevin Modelo lo aprovecha Para avanzar Parece que lo tiene Y ¡Punto! Dale suave cuando baje ¡Punto para! El equipo rojo En manos Ella Modelo Inicia con el pie derecho El equipo Escarlanta Está segundo competencia Del día A ver cómo termina esto A ver cómo termina esto El equipo rojo El siguiente duelo Será entre Ross ¿Por qué se ríe Sol? Ya es hora Ya es hora De que lo tenga dominado Son dos temporadas Y seguirán existiendo Este tipo de pruebas Así que Estamos a punto De iniciar Esta Peligrosísima Prueba de altura Engánchese bien Eso sí Y esto arranca En Tres Dos Uno Calle siete Señoras y señores Arranca El reto El duelo Entre Porque es un reto Para Sol Llegar a la parte superior Pero ahí está Va con todo Pero Ross Ya está sobre los troncos Avanza Ross Al mejor estilo Del llanero Solitario Ahí Desde las alturas Celebra Ross Vaya 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 Y Sol Se agarra Con todo De la cuerda En la parte Superior Vemos la reiteración Como Sol Ha avanzado Bastante Hay que decirlo Independientemente Por una persona Que la mía En las alturas El simple hecho De subir las escaleras Es un gran avance Arranca Arranca Cocolin Contra El señor Brian Quien le robó Los 100 Primero Punto Hace un momento Y le comentamos Y le comentamos Rápidamente Que vamos a 6 6 Campanadas En 3 2 1 Calle 7 Inicia la competencia Cocolin Y Brian Dos competidores Muy rápidos Se conectan Suben la escalera A toda velocidad Y cuando llegan A la parte superior El que tome el pañuelo Se queda con el punto Brian avanzando Por el cilindro Coco se sienta Vamos a ver Y toma el pañuelo Brian Punto Para el equipo Amarillo Aquí todos Se tienen que saber Los pasos De todos los competidores Porque mientras ellos Están bajando Ustedes tienen que celebrar Adrián De nivel Pero que Adrián está viendo Clase con Key Ya lo vi Baila Un poco Pero baila Que es lo importante Un poco descoordinado Pero no pasa nada Siguiente duelo Arranca Una pasada En la que Ambos competidores Fueron muy rápidos Pero a la hora De sentarse En el cilindro El señor Brian Fue mucho más eficiente Arrancamos con el siguiente duelo Bailecito Desde arriba Arranca En tres Dos Uno Calle siete Y este duelo Promete ser interesante Eddie Kellis Por parte del equipo Amarillo Moni Khali Por parte del equipo Rojo Saca ventaja Eddie Kellis Y se va rápidamente A la parte alta Que velocidad Pero cae Momento Que podría aprovechar Moni Khali Están parejas A ver Que llega primero Empieza El recorrido Y punto Para El equipo amarillo En manos De Eddie Kellis Importante El trabajo en equipo Porque ahora son ellos Los que tienen que celebrar En representación De quien gana el punto Y esto se empata Y esto se empata Para el duelo La cara del circuito Ya está en la parte superior Va Nixon Llega Se estira Y toma el pañuelo Y el muchachón De la altura Toma Toma Ay 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 bueno nos preparamos entonces para el siguiente duelo interesante también paola y nikki se enfrentan que le parece lejos me gusta no le gusta bueno la gente sí y esto arranca en 3 2 1 calle 7 dos amigas se enfrentan en el campo de batalla pero equipo rojo y equipo amarillo eso quiere decir que no hay amistad en este momento las dos están en búsqueda de su punto la mira su entrenador mira paola avanza por el circuito ambas competidoras y nikki un resbala nikki resbala paola sigue avanzando y toma el pañuelo la señorita nikki le da el punto al equipo amarillo sumando cuatro campanadas y el equipo rojo tiene dos hasta el momento celebra que le pongan la canción de brian no de nixon antonela aquí vemos la pasada de paola y nikki las dos competidoras lo hicieron de muy buena manera resbalaba nikki pero se recupera y toma el pañuelo primero que paola se prepara el siguiente duelo moya y adrián en campana esto arranca en 3 2 1 calle 7 vamos a ver la pasada del señor adrián ya está metiendo la velocidad muy a también muy parejo este vuelo hasta el momento hay que subir al tronco para tener equilibrio adrián avanza adrián de rey calce y roba adrián 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 se ha ido adaptando de a poco al campo de batalla hay que decirlo adrián se ha ido adaptando de a poco al campo de batalla hay que decirlo cada vez se ve mejor adrián adrián en el campo de batalla un competidor que todas las estructuras le costaban todo le costaba adrián terminaba cansado aquí si hubiese una cámara detrás de cámara adrián y grabar adrián adrián salía muerto del campo de batalla pero hemos visto como un adrián de a poco ha ido saliendo arranca el siguiente duelo entre yanis y fara en 3 2 1 calle 7 a ver que ocurre en esta pasada para por parte del equipo amarillo yanis fue parte del equipo rojo me parece importante para yanis poder quizás brillar puede ser su momento ya que no ha tenido muchas oportunidades a lo largo de las últimas semanas de poder demostrar que puede tener gilates también para mantenerse en el campo de batalla y de hecho saca ventaja eh y sin problemas punto para el equipo rojo en manos de yanis celebran los competidores del equipo rojo tienen 3 puntos en este momento 5 para el equipo amarillo importante también este punto para el equipo escarlata manteniéndose cerca aún en competencia y todavía peleando por los 200 puntos y problemas acá el punto para el equipo rojo y ahora nos preparamos para el siguiente duelo se perfila kevin y modelo y esto arranca en 1 2 1 calle 7 el campeón de calle 7 panamá yan modelo sale desde la campana y sale kevin también atacar el sujeto que velocidad ambos competidores en la parte superior pero 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 18 15 16 19 Por las escaleras, maña. Uno que se disfrutó este punto fue Alejo. Mucha maña, ¿eh? Está dando ideas por acá y espero que los competidores no escuchen todo lo que Alejo dice que podría él hacer si compitiera en este enfrentamiento. ¡Ok! Son mañas. Mañitas. Son cosas experimentadas. ¡Claro! Arranca el siguiente duelo, Rosemary y Sol. En 3, 2, 1. ¡Cállate! A ver qué pasa acá. Sol no tuvo la oportunidad de ganar el duelo en la vuelta anterior. Ros lo ganó. Recordar que esas 6 campanadas, Ros avanza. Cuidado porque puedes caerte. Ahora Sol está cerca. Ros, Sol, Ros rebola y Sol. ¡Y los 200 puntos de la tarde de manera increíble! ¿Quién iba a pensar que Sol podía ganar un punto aéreo? No vamos al cambio comercial. Ya venimos con más de calle 7 de Panamá. ¿Qué? ¿Ya te conoces con Coca-Cola sin azúcar? No, amiga. Hazlo rápidamente que alguien más se la tome. Disfrútenlo en su nueva presentación de 355 ml por solo un peso. Y seguimos con más aquí. ¿Qué pasó? ¿Estamos en vivo? Sí. Seguimos acá en el streaming de calle 7 de Panamá. Oye, Jumping, muchas gracias querido por hacérmela. Hazme otra el favor ahí, pero dale. Te lo dejo en tu mano que tú eres la que sabes aquí. Así que chicos, los quiero. Ya saben, seguirme Jumping02 y esperemos por ahí. ¿Quién sabe? Estamos aquí de vuelta después. Hay chisme, hay chisme, a ver, hay chisme, pero antes Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita a Super 99 sucursales. ¿De qué te conviene? ¿Te conviene? ¿Qué pasó? ¿Saben Sori, la competidora? Claro. Bueno, terminó con su nuevo ya ayer. ¿Qué? ¿Qué? Me encanta, me encanta. ¡Ey, me agarraron! No, pero estaba sanguinaria, me gusta, pero querida. Yo lo escuché, yo lo escuché. Pero, espérate, tú hiciste la del cordón y dije que tú, ay, chisme, espérate que se me desabrocharon los cordones. No, es que veníamos escuchando ciertas cosas estos días. Humores. Y yo conozco al, bueno, ya sería ex de Sori. Terminaron. Entonces yo estaba, yo estaba allá, me estaban maquillando y yo así de, claro, cuéntame más. Y yo dije, en el streaming lo digo. Gracias, querida, por darme todas esas primicias. Me encanta. Tú y yo, yo y tú para los cuentitos. Ya. Ey, ven acá, Sori. Venga acá que vamos a tejer. El objetivo del Pacto Ético Digital es fomentar el uso responsable de las plataformas digitales. No dejes que las redes estén en red. Tenemos un este impacto digital punto. ¿Con qué pasó, Sori, querida? Miki. Es que aquí nada, nada se esconde. Todo el mundo sabe todo. Bueno, voy a decirle al miguito, ve aquí, me quiero desahogarte. Te invitabas a desahogarte. Y vengo y mira a ella, cómo me paga. Yo también quiero saber el bochinche, ¿qué es eso, pa? ¿No? Voy a... Cuéntame ese bochinche. Que adivina quién se unió a la A, B, B, E, C. Creo que es así, ¿ah? ¿Qué son las signales? Ajá, dime, dime quién se unió. El bochinche. Dime Kiki. Sori está soltera. Pero ya va, ya va. Voy a tirar a petición, esto es gratis, tranquilo, esto lo invito a mi papá. Unos fuegos artificiales, tú los explotas. Ok. Lo que Dios celebra. Mira, ya va, pero eso no te da entrada a la BBBS. Ah, ok. O sea, ahora hay que hacer una solicitud formal para ver si tú cumples todos los requisitos. Tranquila, que nosotros patrocinamos todo. La casa está costeando todo, eso es lo importante. Oh, la casa costeando todo, me gusta eso. Exacto, entonces... Hay que ver, hay que ver cuáles son los requisitos. Hola. Ya vienen los bochillosos. No, 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 los requisitos no, tú mandas la solicitud. Aquí el bombo no te lo das tú, nos lo damos nosotros. En aceptarte a este grato grupo que se llama la A, B, no ha entrado. Ah, ok, está en proceso. No ha mandado ni la solicitud. Ah, ok, ok. Ahora yo me pongo... Ya cumple con el requisito más importante, la soltería. Si no, ni te, ni solta y soltero. Yo no sé qué es lo que siento. Ey, Paula está en el... Dale, pues. Sí, 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 yo formo parte. Ah, bueno, bueno. ¿Tú? ¿Eres soltero? Sí. ¿El temprano es soltero? Sí. Oye, amigo, la temporada es corta. O sea, tú no sabes, tienes que aprovechar, quedan dos meses, tienes dos meses, cuente rápido. ¿Sabes qué es lo que pasa con el elfo? Es que vemos su camino un poco turbio con el tema de la soltería. O sea, él está soltero. Ajá, pero no, pero... Pero vemos el camino como nublado, como que se nos va a desviar. No, ellos enviaron su solicitud formal, no ha sido aprobada. Muéstrame ese video porque... Nosotros mandamos la solicitud, ya. ¿En serio? Sí, si vienen con calumnia... ¿Una que hasta se felicitaron y todo el día de los solteros? Sí, o sea, qué más. Qué mejor pasar el día de soltero con una soltera, ¿me entiendes? Dos solteros juntos. Claro, dos solteros juntos. Y más, está muy lento. Se le va a ir para Brasil. Chao. ¿Quién dijo que no me puedo ir? ¡Ay, chuc! Me caigo. Dios mío, pero es que esto está demasiado bueno. Nos vamos con el streaming y ya venimos con más. Ah, no, ya nos despedimos. Sí, venimos con más aquí en el streaming. Ya venimos. Regresamos al campo de batalla. Tercera competencia válida por 300 puntos. Los competidores cambian las tuercas y luego pasan a la jaula infernal donde van a sustituir los tubos. Nos pasan de un extremo al otro. Cuando lo hayan logrado con los tres, con los cuatro, entonces avanzan nuevamente y se encuentran con una tuerca. Toma pañuelo cuando hayan cambiado la tuerca de un lado al otro y regresan por circuito. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Toma pañuelo, cambian la tuerca, luego sustituyen cada cilindro en la jaula infernal y luego se encuentran con la siguiente tuerca para tocar la campana y darle espacio al siguiente competidor. Deben atacar la prueba lo más rápido posible. Esta es la prueba número tres del día y están listos los competidores en campana para iniciar. Y esto arranca en... Tres... 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 ¡Calle 7! Señoras y señores, arranca la última competencia de la tarde y estamos frente a una posible barrida por parte del equipo amarillo. Tienen dos victorias al hilo y están buscando su tercera para cerrar de buena manera la semana en el campo de batalla de calle 7, Panamá. Dale a toda velocidad a Kevin por parte del equipo amarillo. Mientras que por parte del equipo escarlata el que está realizando el circuito es Conjolín tratando de avanzar, pero saca ventaja, Kevin. Una ventaja valiosísima para el equipo amarillo en apenas la primera vuelta. de este enfrentamiento y la situación se va a poner bastante complicada para el equipo rojo que empieza con dificultades en manos de Cócolín con esta primera campanada de la prueba. Sigue avanzando Kevin. Colocando cada uno de los barrotes de la jaula infernal de un lado al otro. Ahora tiene nuevamente que colocar la mariposa de un perno al siguiente para tener entonces la oportunidad de dar la campanada ya con Español en su poder. Edichelis ahora por parte del equipo amarillo una batería fuerte que empieza a sacar ventaja. Uy, se le cae la mariposa a Edichelis estos tres segunditos que perdió. Mantienen todavía la posibilidad de un equipo escarlata de acercarse a lo largo del enfrentamiento. Hay que ver qué ocurre porque todavía faltan más competidores. Falta ver el rendimiento y la velocidad que puedan demostrar todos y cada uno de ellos a lo largo de la competencia. Pero por lo que va de la misma un minuto con cincuenta el equipo amarillo se va adelante. Está buscando la barrida un equipo amarillo avasallador en los últimos días de competencia. Problemas en los escarlata que no han encontrado la luz pocas veces en los últimos días de competencia. Han logrado llevarse la victoria. De hecho han estado cerca pero el equipo amarillo siempre ha logrado darle la vuelta al marcador y les roban el mandado. Vamos a ver si en esta ocasión son los escarlatas los que logran hacerlo o el equipo amarillo vuelve a sacar otra victoria adicional. Sigue Dichelis avanzando atacando a las mariposas mientras que Ross ahora empieza a colocar los barrotes en el otro extremo de la jaula infernal. Esperen el punto de partida Nixon por parte del equipo amarillo y el capitán del equipo escarlata ya modelo espera entonces a ver si le puede aportar de buena manera al equipo rojo con su pasada, Daniel. Sí, el equipo escarlata hundido en una competencia en la cual ha tenido desaciertos y tampoco ha corrido con la mejor de la suerte en ciertos puntos por acá cuando Gocolin iba a colocar el peldaño se encontraba con un obstáculo pequeño pero bueno son cosas que pasan dentro del circuito de esta bici de Panamá. Modelo arriesga como lo ha hecho en la competencia le da un golpe a la tuerca y deja que la tuerca gire y él continúa en el circuito y arriesga porque si la tuerca no llega hasta el final se la puede estar jugando el señor Modelo avanza Modelo mira la tuerca pero ya Nixon está en el área de peldaños cambiando los peldaños rumbo al área de tuerca donde va a tener que cambiar la tuerca avanzando los competidores muy bien Nixon y hemos hablado de lo mal que lo ha pasado el equipo de Carlata pero también hay que decir que la gran diferencia la está marcando este hombre que está en el carril amarillo el señor Nixon es un competidor que está volando y cuando comparamos a Nixon con Foukencio no hay comparación no hay comparación entre estos dos competidores porque independientemente que ninguno ha llegado a una final Nixon es un competidor muy limpio muy rápido y que rara vez vamos a ver que el señor Nixon se equivoque dentro de un circuito del campo de batalla ahí está Sol metiendo la velocidad con la mano derecha usa un guante negro para no lastimarse la mano ¡epa! está caliente la tuerca Alfredo está caliente la tuerca porque eso es velocidad Daniel ¡ah! de tantas veces que ha girado la tuerca probablemente la tuerca puede estar caliente por acá casi cae la tuerca del equipo amarillo y es Mónica Lee la que está en el carril la escarlata también con un guante para no lastimarse las manos las damas por acá ya saca una de la tuerca Mónica Lee va a hacer el cambio para luego buscar el pañuelo pero ya Sol está en el cambio de peldaño en otra área de trabajo sale Mónica Lee a buscar el pañuelo el equipo rojo no ha bajado la guardia quiere esperar en algún momento el equipo amarillo pueda cometer un error dentro de la competencia a ver si yo tiene la oportunidad de regresar regresar a la misma Alfredo claro que sí y como tú muy bien lo decías Nixon está representando una circunstancia muy importante para el equipo amarillo pero en el equipo rojo hay competidores que tienen la garra que tienen la experiencia del campo de batalla y están dispuestos a dar todo por el todo por su equipo la furia roja nunca se rinde y va a hacer todo lo posible por recortar la distancia que tiene el equipo amarillo está complicado pero no imposible y se ha visto de todo en el campo de batalla yo he estado en presencia de circunstancias donde hay hasta dos campanadas de ventaja en una competencia como esta y ha sido abismal acampar poder recortar esta distancia pero se ha logrado sé que es difícil pero se puede igual si hoy el equipo amarillo barre la tarde sería una de las temporadas con más barridas iniciando una temporada que obtenga un equipo porque creo que fácilmente van unas tres cuatro barridas ya por parte del equipo amarillo hacia los escarlatas así que eso habla bien del equipo amarillo y como ha trabajado el equipo amarillo que en algún momento se vio flojo al inicio de la temporada perdiendo cuatro muy rápido Moya creo que es el competidor que necesita al equipo escarlata porque da un golpe y arriesga creo que ha recortado Moya ha hecho muy buen trabajo como de cariño le hice por acá en el campo de batalla Moyaquita le tiré un saquito de sal se le cayó algo al gran Andrés pero la verdad lo está haciendo de muy buena manera y fíjate lo que estábamos hablando hace un momento logra dar la campanada y logra recortar la distancia solamente ahora la distancia está por una sola tuerca ya la señorita Paola está colocando la tuerca Miki ya está en la wow Miki se monta en la estructura de una manera impresionante si recordó el equipo escarlata con la pasada de Moya es complicado verlo por el cambio pero aquí nos damos cuenta que la pasada de Moya fue muy buena ese golpe que da Moya ese golpe que trajo Luli y Miki son al campo de batalla están haciendo la diferencia ahora Paola le toca hacer el trabajo experimentada puede estar empatando nuevamente la competencia viene Paola se demora un tanto Paola dentro del circuito ahora si Paola le mete el golpecito Gianmodelo le pide que avance que arriesgue Marco que buena competencia la que estamos viendo en este momento de la misma porque ahora el equipo escarlata se empieza a acercar peligrosamente fallar el momento de meter la tuerca en el perno lo es todo en este instante avanza Niki salta para colocar vaya manera en la que Niki logra apoyarse de los extremos de la estructura para poder colocar los barrotes altos se encuentra buena técnica por acá Niki para avanzar de manera fluida pero Paola cada vez está más cerca se le cae la mariposa a Niki también se le cae a Paola empiezan a hacerla girar a ver quién da primero la campanada esto se puede empatar señoras y señores avanza Niki busca la campanada sale ahora rápidamente Andrés mientras que por parte del equipo escarlata que tiene la oportunidad estimas que competencia de poco a poco y eso es bueno también me parece que una competencia en donde prácticamente todos los competidores han tenido que estar en la alineación para definir el día es una competencia que se vuelve mucho más interesante aún porque todos tienen la oportunidad de aportarle o no a su respectivo equipo sigue entonces el equipo amarillo con la ventaja en manos de Adrián que tiene pañuelo se ha logrado recuperar el equipo amarillo de poco a poco mientras que Dimas ahora da el golpe que le permite acercarse pero sigue estando Adrián adelante a ver cómo se desfile este enfrentamiento se acerca Dimas empieza a hacer girar también la mariposa pero Adrián sale a transportar los perros se equivoca Dimas al momento de colocar la mariposa en el perro avanza todavía el equipo amarillo con la ventaja empieza entonces a atacar el circuito para buscar la campanada señoras y señores cuando entramos en el último minuto de la competencia señoras y señores último minuto de la competencia vamos a ver qué sucede por acá el Dimas le mete velocidad tienta Dimas no confía pero por acá Farah avanza Sori también vamos a ver qué sucede último minuto las chicas van a terminar el circuito se volvió un 8 Sori dentro del circuito y esto le permite al equipo amarillo irse por delante último minuto donde se ejerce mucha presión dentro de cada uno de los competidores avanzando Sori avanza para señoras y señores el regreso si hablamos de la muy buena pasada de Moya hay que hablar de la pasada de Adrián qué buena pasada Adrián un competidor novato que mantuvo la tranquilidad y ahora Sori por acá teniendo problemas con los peldaños esto le permite a la competidora para tener más tranquilidad señoras y señores el tiempo va a terminar esto se define con la primera competidora que llegue a la campana le dará la victoria a su equipo el equipo amarillo se perfila para una barrida más falla y anótela dos peldaños más cambio de tuerca y chao vamos a ver si Sori puede hacer algo milagroso lo espera el equipo amarillo tuerca un cambio más para ella tiene que sacarla colocarla tuerca por acá le mete tensión para señoras y señores los 300 puntos se van para el equipo amarillo amarillo y pareciera que como de costumbre ya nuevamente el equipo amarillo barre el día se lleva la tarde posición de dominación se lleva nuevamente la victoria el equipo amarillo por barrida también nuevamente para definir la semana y ahora recibiremos a un nuevo nominado o nominada de las filas del equipo rojo vamos vamos entonces rápidamente con la votación que será abierta y vamos entonces a escuchar al equipo amarillo Daniel y aquí está Foukencio al lado del micrófono Foukencio para abierta ¿quién es Foukencio? el señor Dimas voto para Dimas ¿qué piensan la cara de piña? hoy ¿todo bien? buenas tardes Panamá hoy yo voy a votar por Jan Jan modelo señor Kevin bien si me va el éxito Jan modelo Jan modelo opa señor Brian Jan otro voto para Jan Adrián Coco Coco Fabián Dimas Dimas dos Dimas tres Jan Sol Hey Kelly acérquense Coco Coco Sol tres Coco Lin tres modelo Dimas dos Coco perdón Dimas tres Jan y tres Dimas Dimas ahora Farah Falta Farah creo que Farah va a definir todo voy a votar por Dimas voy a votar por Dimas bueno y es Dimas Marco al que le vuelven a poner la camiseta negra camiseta negra de nominación Marco y así terminamos una semana más y así terminamos una semana más en el campo de batalla le entregamos también a Telemetro reporta y nos vemos el lunes con la competencia de amenazados para conocer quién se queda y quién dice adiós al campo de batalla de calle 7 Panamá y regresamos con mucho más acá en el streaming pero me causa sensación espérate Sandrita del lado de los rojos Carlita vemos la cinta de Capitán tendida en el micrófono vamos a hablar rápidamente con el señor Jazz Modelo porque acá está ¿qué pasó señor Domínguez? cuente al natural ¿por qué no me he maquillado? dice al natural a ver Jan amigo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? como diría vemos una cinta de Capitán tendida en el micrófono ¿qué quiere decir eso? me estaba apretando el brazo me estaba apretando el brazo me ve en la rodilla ¿cómo se ve en la rodilla? mira la cinta va hasta ahí y ahí se va a quedar ok ahí se va a quedar ¿no te la vas a colocar más aquí? no me la voy a colocar no me venga ni uno ni uno ni uno tiene el derecho el equipo roja venía de encima a mí no pero la furia roja rendirse en una opción rendirse en una opción nunca en la vida nunca en la vida me he rendido nunca pero ahí va a estar ok por un simple mensaje ¿cuál es ese mensaje? o se pone las pilas o se pone las pilas no hay otro no hay otro mensaje están compitiendo como si viniéramos de ganar dos semanas viniéramos de hacer dos quiebres siete el señor Cuoco hermano las cosas se dicen de frente estás compitiendo como una nena estás compitiendo como si ya tú estuvieras pensando en los verdes no quiero pensar y no quiero decir que te estás cuidando porque cuando llegó la temporada pasada de los verdes saliste a ganar todas las pruebas salías con unas ganas como si fuera el último día quiero que esas ganas también las entregues en el campo de batalla te lo he dicho una y mil veces sales a cuidarte sales a no golpearte sales a no y por qué está bien yo no quiero que alguien se golpee pero si yo lo estoy haciendo yo quiero que todo el equipo también lo haga si yo estoy saliendo a que no me interesa si me parto una tibia si me parto un brazo si pasa lo que sea todos lo estamos haciendo yo quiero que tú también lo hagas esto va con todos los competidores si un competidor entrega el 150% de mí ya estoy aburrido de estar diciendo lo mismo en el campo de batalla ya estoy aburrido ya no sé cómo hablarle pregúntale cómo le hablé cómo le hablé sí, sí, dije la palabra dime pregúntale cómo le hablé hoy entrenamos practicamos jodimos molestamos etcétera tal día si ve chicos ya no sé cómo hablarlo ya me vuelvo repetitivo me vuelvo lo mismo ya aburro ya llega un momento donde aburre moya me dice cuando se acabó una competencia no pasa nada los recojo los agarro los motivos les choco las manos los levanto les levanto el ánimo corro 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 con cada uno de ellos en cada campaná Demi aparte que hago mi desgaste hago el desgaste de 10, 7, 8 pasadas con cada uno no creas que corre aquí aquí, 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 aquí aquí no hace el desgaste lo único que no estoy haciendo la estructura pero estoy igual tirando tirando puros sprint tirando puros sprint uno se sacrifica de no practicar como uno debería practicar para poder uno lucirse en el campo de batalla para poder enseñarle lo más que uno pueda y vienen y ellos y compiten como si no se los hubiese explicado compiten como si no pasa nada si pierden ey yo vengo a una escuelita donde perder es lo peor que puede pasar aquí y sí se puede perder pero está prohibido perder y por qué te digo prohibido perder no es que no podamos perder claro que sí se pierde en Calle 7 se pierde todos los días se pierde y se gana pero eso es lo menos que nos pasa por la cabeza y este ADN no lo tiene el equipo rojo no te voy a dejar hablar de mí déjame hablar dice Coco casualmente que tú estás hablando de Coco que tiene que ponerse las pilas que se está cuidando que tu método de hablarles bonito no sé qué que eso no funciona yo bueno cuál es la solución porque sabes él siempre se esquinea la vez pasada tú estabas los tenías a todos ahí agarrados y Coco estaba solito acá aparte yo voy y le pregunto algo que te puedo decir es que a él no le está funcionando entonces dice que a ellos pero es fácil así señalar a todos pero ahora que yo me salgo del grupo y tengo que señalar a Coco a ti también te señalo si yo tengo que señalar voy y te señalo si deja la capitanía hablando de producción que bajó automáticamente pasa al competidor con más votos en la ¿quién es? Moya o sea Moya pasaría automáticamente a ser el capitán ok yo no he dejado ni una capitanía espérense simplemente ahí estará ahí estará mírame te lo juro ahí va a estar la cinta de capitán que la quiera tomar el que la tome y que agarre la rienda yo lo voy a dejar escucha no 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 estoy bravo no estoy bravo ahí va a estar y te lo prometo Demi hasta que ganemos un día el día que volvamos a hacer la furia roja que siempre hemos sido el día que volvamos a hacer la furia roja que siempre hemos sido yo vuelvo y me pongo la cinta de capitán mira mira a estas alturas yo no sé ni de que se trata la cosa difícil lo que si yo vuelvo y repito nuestra pelea es con ellos hemos estado muy desenfocados y aunque aunque Jan diga que no que eso no importa eso afecta o sea a veces uno no se da cuenta de que es lo que que es lo que te está afectando es como la ansiedad y la depresión tú dices yo no tengo nada yo no tengo nada estoy feliz pero no es así entonces esas cosas van llenando el vaso llenando el vaso llenando el vaso hasta que se derrama entonces yo siento que es eso o sea las peleas entre nosotros mismos estamos enfocados en otras cosas que no estamos enfocados en la pelea entonces tú ves el equipo amarillo el equipo amarillo está con dos capitanes el equipo amarillo acá están los dos capitanes el equipo amarillo está compenetrado en pelear contra nosotros sabes en roncano en rofeano este se pone en la sí entonces tú también hasta las mujeres hasta las mujeres empiezan no no tú no pero sígueme el juego ya pero tú si eres agua fiesta pero tú roncas a veces a veces a veces mira ya te hace la mirazón es más lo miro lo miro porque no ya entonces cuando cuando como si yo tuviera que preocuparme de que él le fuese mejor y ves yo no tengo que preocuparme por eso y lo hago y lo hago porque eres buena a mí porque yo soy una buena amiga yo creo que para él está bien y no sé cuándo está bien como que cuándo cuándo pues estoy compitiendo bien cuándo ahorita pero ahorita competí bien pero de nada valió tampoco de nada vale de nada vale no entonces si hoy sabes cuando estaba en campana que di la pasada que recorté caí en cuenta que así se deben sentir mis compañeros en otras en otras pasadas que de nada vale por lo menos un yang que de nada vale ser rápido si igual tu equipo no te respalda entonces saca ahí de verdad estaba así en campana y yo y yo le digo a Dimas Dimas tú eres el otro hombre porque vas contra Adrián Dimas en la en la práctica los que más éramos rápido era Dimas y yo por sobre por sobre Yang y sobre Coco yo le es más cuando empezó la la prueba le digo a Yang hey me vas a poner a mí en primero me dijo no va Coco ya bueno cool no pasa nada cuando yo le recorto a Nio y después viene Dimas yo le digo Dimas somos tú y yo aquí es entonces Dimas me dijo que no se sentía seguro colocando la tuerca entonces le daba lo arrodaba un poquito y después le daba el golpe que yo enroscaba un poquito y de una vez le daba el golpe entonces bueno el punto de esto es que de nada vale ser rápido si tu equipo no te respalda y y hay que respaldar al equipo entonces hay que comprometerse bueno ya acá las conclusiones del señor Moy vamos a ver que acontece con la capitanía lo cierto es que el equipo amarillo está feliz miren a un niño soy yo el capitán soy yo de los rojos ahora así de los rojos quiero felicitar Moya saliendo del equipo amarillo explícame eso no es que mira la basura del rico es el oro del pobre y las situaciones se aprovechan me la encontré me la puse ya automáticamente entonces como tú estás a aprovechar esa situación y piensa que yo soy capitán quiero felicitar a Moya un competidor muy rápido en la última prueba bro si no te lo dijo tu capitán te lo digo yo o sea tú quieres ser el capitán de los rojos ve no yo estoy bien papi yo estoy bien en los amarillos para que sepas que está mal puesta empezando por ahí así es la C de Coco empezando por ahí ¿por qué está mal puesta? no está bien puesta ¿por qué está mal puesta? es acá es acá a la izquierda pues es la contraria mira la que es roja ella bailando está acá está mi canción hasta Alessa Alessa se sabe esta canción yo no entiendo como pueden tener esta cosa puesta eso te aprieta me pica me aprieta es que talla el sudor todo ay no nunca me gustó Luli yo nunca busco una forma pues de ponértela en otro lado yo que sé de tobillera de aquí menos porque aquí te va a prestar el muslo así que amiga no sé no sé que te escuche como que te pica tú no la vas esa cinta tienes que lavarla esa n a ver sentí que hablaban algo mío ¿por qué tú piensas que hablaba algo tuyo porque la capitanía tú sabes yo fui capitán ya le dije para ver si le pueden inyectar algo a Fukencio a Fukencio de Nixon para ver que Fukencio se golpeó una cosita ya se golpea todo ya no vamos a ver qué pasa amiga hoy es viernes adivina y es viernes y al cuerpo lo sabe uno va a descansar uno va a hacer hola hola gente del streaming cómo están no sean tan tóxicos me he sentado a leer sus mensajes y a veces son ardientes sí son bien ardientes o sea ellos no tienen empatía sí sí ardiente que no tienen filtro entonces sean más empáticos con nosotros con los nuevos denos amor denle amor si supieran lo buena gente que son tú no ni que ahora ni que ahora es mi íntima de los cuentitos no te metas con Nicky ella es la consentida del streaming 2 yo soy la número 1 mentira pero amiga tú y yo yo y tú en los cuentitos de verdad cualquier cosita que tú sepas por ahí tú llegas y calladita y no los dices vale yo quería decir algo ustedes vieron que casi que uno de los únicos puntos que tuvieron en la segunda prueba a los rojos fue de Janice y no la querían poner a competir es cierto ganó viene con los datos viene con los análisis yo así observo todo porque después digo lo voy a tirar en el streaming me encanta me encanta todo esto y es cierto yo vi yo vi llegué a estar en esa prueba pero yo vi que Janice ella dio su punto para la furia roja yo no sé bueno acá vemos a la furia roja reunidos están todas las chicas casualmente ahí con Michelle Holders por allá vemos entonces a los chicos exiliados del otro lado allá vemos allá un modelo y un móvil ya no sé qué estarán analizando la situación ya Dimas se cambió y todo el equipo Mario ya está disperso porque ellos están felices y hoy es viernes ya no tienen que hacer ningún tipo de análisis por otro lado bueno parte de los tórtolos de Calle 7 Panamá ya para cerrar allá en el fondo está Farita con Fabián la doble F de Calle 7 Panamá allá los vemos ahí están quitándose ya sus atuendos conversando no sé conversando todos los días se ven todos los días en fin con esto entonces cerramos el streaming de Calle 7 Panamá y nos vemos la otra semana con muchísimo más aquí en el campo de batalla los quiero mucho besos y abrazos chao ¡Suscríbete al canal!